Slender DJ Star Productions Imperio Music Slender DJ Ella y yo, ella y yo, ella y yo, ella y yo, la dama perfecta, toda una belleza y esta inspiración, aventura Tu, 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 tu Las mezclas como a ti te gustan Imperio Music Boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua Slender DJ Es que nunca me huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel 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 Todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti Ella es un camuflaje, usa su disfraz Pa' poner lo que me enla no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada Tiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz Pa' poner lo que me enla no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada Tiene lo que quiere siendo la más bella El mío es quien descarga toda su correa A ti te da su amor y a mí me entrega toda su orgullo Ella usa su astucia, pa' normalmente con las palabras lindas Y a mí con las frases sucias Mientras tú le compras flores para sorprenderla Yo en mi casa maquinando cuando volveré a tenerla Porque yo soy el cabal del que la transporta por otra parte Me encanta como se lo hago porque me suena este cáncer Se siente feliz, me adició, me encanta tener la enredación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala en gala Yo soy el que le baja la temperatura, soy gala en gala en gala Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo, 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 contigo. Todo cambió, barato del distinto, quiero que sepan, mi reina, que como tú nadie hay, otra que tenga el corazón de tu side. Quiero cerrarme contigo en un cuarto y hacerlo all night, con el aire y ahí lo doy bien, alcanzar la nota prometida, durarte toda la vida, darte lo que me pidas, conmigo está querida, protegida, confía en mí que no te va a faltar mientras yo viva. Slender DJ El Imperio 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 está... Yo fallé, nunca fingí, ni le metí, hoy no está aquí, quiero morir A Nona Jory me salió pico, a L.P. le puse duro y la mate en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema, o tú traes baño y vamos a la playa A Nona Jory me salió pico, a L.P. le puse duro y la mate en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema, o tú traes baño y vamos a la playa A Nona Jory me salió pico, a L.P. le puse duro y la mate en la raya Fui que con cojones la música que suena, yo voy a pa' la piscina con la hija en la vecina Veniendo con el corillo y almobriendo a tu destina Un compote en mi cocina y mucha gasolina, volumen pa' la bocina, corre y vamos a encima Yo no fui malgarello, que llamé la policía, llegó los mozos al verde que la calle está vendida Corriendo y sentía, corriendo por la mía, moderando en la reya, con su copa prendía Coqueta lucía pa' montarse en la vía, y como yo no aprendido esta noche sentía En la tabaco poseía, en tembo y brujería, el deseo, la controla, esta noche hay la vería Esa pesa baila sola, así el DJ la motiva, y como me llama corrala, mi zorra me activa Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema, con tu traje baño y vamos pa' la playa Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella peña las turbinas, no discrimina, no se entiende ni parís de maquicina Se hace cara hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, a mi carro, motoras y limusina, llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Más que yo soy con los mejores, no te cajores, en la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de tus colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que se más sobran que los cazadores, pa' las mujeres que no pagan sus motores Slender DJ A ti te queda bien ese floteo, que luz te flaquita todo lo que te pone Yo las mujeres de ti con el celo, casa se vive en la calle cuando te ves Pues por aquí nadie tiene tu corte, tu manera de envolver los hombres Me dieras mostrando que me enamore, la gasolina no hay quien la asombre Alguien te queda bien ese floteo, alguien te queda bien ese floteo, alguien te queda bien ese floteo Alguien te queda bien ese floteo, alguien te queda bien ese floteo En Instagram pon una foto, ya los hombres vienen locos Vigua, me encuentras con un mensaje bien flotua Con poca ropa, haciendo pose que así desnúa Tú disfrutas de cómo se te insinúa, pide túa Yo solo quiero ver si tú actúas Tú te enamoras pero casi no estás dura Tú me contienes porque cambias tus alturas Yo sé que es por la calle que te aportura Que tenga el sudamento, que siempre te atento Con el tío al gueto, en un metro eterno Que viva produciendo en un volumen alto Bueno de sus sueños, bueno de sus actos A ti te queda bien ese floteo, que luz te flaquita todo lo que te pone Son las mujeres de ti con el celo Pasas de vida en la calle cuando te ven Que por aquí nadie tiene tu porte Y tu manera de envolver los hombres Me dirán buscando que me enamore Pero esta gatita no hay quien la asombre Te estás mirando, buscando, pero tú no te paches y no haces caso Y solo es un gueto al fracaso No tienen películas, dinero, ningún rango No tienen estilo, rodeo, tampoco cuando Me envidian porque lo tuyo y lo mierda hace rato A ti te gusta ver mami como yo lo mato No eres buena pero te gustan los nenes malos Y anda cotiza luciendo siempre todo lo caro Tu ropa, tu prenda, tu vida por la tienda Después pa' tu cuerpo el pelo, alguien te la arregla Con un piquete en tu guagua y lo cual ya te falta Pegándote la muestra por sobrándote los caras Y camina a la playa con la muchacha Son las más que beben y no se emborrachan Son las más que te atenden, son las más que se abran Luciendo lo nuevo A ti te queda bien ese fronteo Se luce flaquita todo lo que te pone Son las mujeres de ti con el celo Los haces vida en la calle cuando te ves Pero por aquí nadie tiene su porte Y tu manera de envolver los hombres Me diéramos tanto que me enamore Pero esta gatita no hay quien la asombre ¡Ah! ¡Chanchi y manti! ¡Ah! ¡En la pista, trae y mi! ¡Ah! ¡La vez, la vez! ¡Porque nada ha cambiado! Star production ¡Está bien! ¡Y si fue igual! ¡La society! ¡Ey! ¡Dine el récord! ¡Ah! ¡Quítate de Dios! ¡Fob! ¡Love and sex!